Y aunque esta frase de que cometieron un genocidio es muy repetida, que en la pronuncia está faltando la verdad de los hechos, bien, pues no sabemos si de manera deliberada o por desconocimiento. ¿Cómo? Sí, pero es que esto contradice la cifra de los 90 millones de muertos. Vale, sí, pero es que esa cifra es falsa. Para empezar, hay que hacer un cálculo de cuántas personas había en todo el continente americano, la llegada de los españoles en 1492. Vaya por delante que esto es bastante complicado. Hay quien habla de 2 millones, hay quien habla de 5, pero aquí las cifras más rigurosas las dio un filólogo venezolano que estudió bien el tema, Ángel Rosenblatt. Según Rosenblatt, la población indígena en América antes de 1492 era de unos 13 millones de habitantes, representando el 100% de la población. Nada que ver, por cierto, con los 90 millones de los que hablaba Chávez. Pero sigamos, con las cifras de Rosenblatt, en 1570, casi 80 años después, la población indígena se había reducido a 11 millones. Y ya solo conformaba el 96% de la población, el 4% restante, claro, en españoles y mestizos. 80 años después, en 1650, la población indígena era ya solo del 80%. Así podemos llegar a 1940, donde la población indígena es de un 6%. Sin embargo, vemos que ha crecido hasta los 16 millones. Es decir, a día de hoy hay más indígenas que los que había a la llegada de los españoles. Curioso, ¿no? Pero por indígenas, nos estamos quitando a los mestizos. La población hispanoamericana es principalmente mestiza. Veamos a continuación el porcentaje de población mestiza que hay hoy en algunos países. El mérito de la población es el que trabajaba en los 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 que trabajaba